Yo guardaba en mi corazón Un pequeño sueño, una ilusión Y como un pajarito canta en el nidito Yo siempre cantaba una canción Y mi sueño comenzó a volar Y mi canto se empezó a escuchar Y como un pajarito que sale del nidito Mis alitas comencé a asomar Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuelan tus sueños Aunque sea pequeño Aunque sea pequeño Puede...